Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu día, yo de mi día hago lo que quiero Si andas medio basconeado, tomando tere, pensando en nada Yo vivo a mil por hora, tomando vino en la madrugada Sigo preferís salir, ni andar de shopping con tus amigos A mí me apasiona el fútbol, la guitarreada y la birra fría Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Si solo tomas sopita en una tacita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa, la papapita, el buen pernet Prendido siempre al Face, al Instagram, que no quiere salir Me rago para la fiesta, nos vamos todos a divertir Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene canchoneo, sube y baja y me mareo Yo soy el que se le hace parar, paso para Kiki, paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola, saturnito toda, vale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola como loca, baila sola como loca Suena, tiene un buque, me enloquece, pega, pega y me tremece Ay que reino, calentón En la pista pura de la línea, el corazón que me patina Y se viene en el control Paso para Kiki, paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola, saturnito toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola como loca, baila sola como loca DJ Así mi amor, esto es AMANZUR Cumbia nena, como dice Cua, 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 cua Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cuña me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me fijo en las noches Y vivimos vuestras buenas, junto a mis amigos En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Música Música Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas En la noche me la paso delirándome 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 Era tan bella, era tan bella, era tan bella la quería comer De mi falda usaba un toque y una tanguita que se dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Música Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Música 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 Pa'n bailé y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella la quería comer De mi mi falda usaba un toque y una tanguita que se dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Música Así, mi amor Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Hoy te veo arreglada, hoy ya no pierda nada Y el amor cada día se parece más a ti Y nada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo el amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor, se parece más a ti Hoy te veo arreglada Hoy me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica Y nada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa 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 Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Sé que tienes un nuevo amor Solo da lo que deseo lo mejor Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Esperas como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedas volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele No vuelvas más Ya no te quiero ver No vuelvas más No he sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelves más Nunca más A mis brazos No vuelves más No vuelves más Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Rosarte el corazón con tus mentiras Hoy viene dueña mi corazón No crea más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 No me decías Yo era solo para ti Mentirosa No me decías Si mi amor no eras feliz Mentirosa Me tireía Y te burlabas De mi gran amor Mentirosa Yo ni creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Música ¿Sabes qué? A pesar de todo, ¿qué quiero? Un, dos, tres En el unión cuando tú me alespejo que te siento lejos, que muero por dentro Y escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importas si la casa es tarde, si me voy de viaje, que al negocio suena Y serán mis sueños el carro que tengo con la más feliz Que no arrepiento de ser agua fiesta, todos esos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que si tú dañes y quiero ser tu amigo Voy a fecharme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a sentir tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Te quiero Te quiero Te quiero por dejarte sola, por buscar mis cosas, fue mi gran invento Que al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es tarde, si me voy de viaje, que al negocio suena Y serán mis sueños el carro que tengo con la más feliz Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos esos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que si tú dañes y quiero ser tu amigo Voy a fecharme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu paso allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí, no puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí ¡Súper y negro! ¡Súper y negro! Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad vuelve en tu corazón Y tan enamorada sin saber, que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en tu corazón, por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede llorar, después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Súper y negro! ¡Súper y negro! ¡Súper y negro! ¡Súper y negro! Y tan enamorada sin saber, que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos ¡Súper y negro! Hoy tu corazón partido en tu corazón, por culpa de aquel hombre que te engañó Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede llorar, después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Aquí se me diga de perdí, de todos modos sigo andando, caminando Amor, finge a decir que sí, pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir, sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el choy, habla por mí Pero no puedes evitarlo Siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Siéntate y ves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú vuelas tú no formas que provoca Te vente a besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú vuelas tú no formas que provoca Te vente a tocarte Lo que tú quieres Imagina bailando en parte de la rutina La verdad es que tú me subes la filirubina Solo mami, mueve lo que tú tienes Otra vez que yo te quiero ver Mira bailando el caos Tú me quitas la estrés Aquí nos vamos pa' un caos puro A lo que te lloro te lo juro Y que si te llegas te hago un caos puro Así que piénsalo juntos Vamos a pasarla bien Tú y yo terminamos en toa Voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú vuelas tú no formas que provoca Te vente a besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú vuelas tú no formas que provoca Te vente a tocarte en toa Lo que tú quieres pa' y vamos a hacerlo tonight You know, súbele al depo Que vamos a hacerlo el club, baby boy Si tú me ven y dame un peace Pero dale el sueño Así que ven a mí, dame un peso Que yo quiero, yo lo quiero Y dale con ti no pares Baila conmigo Que yo quiero ver si tú tienes el estilo Estoy aquí solo pa' ti Así que te muestras que tienes pa' mí Dale peace, que te quiero sentir Y me muero de la gana Por saber que gana este duelo Hasta la mañana esto no para Quiero saber si lo que dices es real Yo quiero ver si me enamoro de verdad Voy a tocar en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú vuelas tú no formas que provoca Te vente a besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú vuelas tú no formas que provoca Te necesito antes Bailando así Tú no sabes cómo me provoca Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo uno que era Y que quieres cantera Y yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú vuelas tú no formas que provoca Te necesito antes Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú vuelas tú no formas que provoca Te necesito antes Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no está Stay Mami Siento Que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi yo te necesito Si te lejos tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Quiso una canción pa' que volvemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Hey Solo si quieres Si tú lo quieres No es que no quiera contigo Pero me va mejor si te me olvido No creo que yo no hubiese llevado O que yo me abrujado Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo Pero no te amo culpable Sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo Oh No te amo culpable Oh Papi yo te necesito Si te lejos tú yo no recito Pero papi quiere Vamos a cantar Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Quiso una canción pa' que volvemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Hey Solo si quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por los Yo siempre le digo Vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome Pues se puede y tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esas discusiones que no terminan Nunca Papi yo te necesito Si te lejos tú yo no recito Pero pa' que quiere ir a buscarme Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Quiso una canción pa' que volvemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Hey Solo si quieres Solo si quieres Solo si quieres Ignárame todo lo que puedas Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena No lo miento Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pensas en ti Ignárame todo lo que puedas Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena No lo miento No lo miento Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah Ignárame todo lo que pueda No lo miento Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena No lo miento Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah Yeah Eh, 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 la magia Luz que me cae Pero una diosa No te vas y me hace falta Cada momento en ti Lo disfruto No lo olvido Prima te pasa el tiempo Que te mueve en mi castigo Yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si tú no me arrasas Mi cora está reciente Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De que me hace falta Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si tú no me arrasas Mi cora está reciente Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De que me hace falta Lo que es случайo Si tú no me dan Lo que Sí vallahi Y ahora me to' lo que pueda No te voy dejen Mami Por eso olvidarte de mí De todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Cumbia de barrio Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es como lo que te conozco y ya pongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no podré te vi llegar Y te abrazaré en mi punto y toda mi pasión para que te quedaras Y luego tenerte, me arriesgué con la verdad Te acaricé y al final de mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Para Sal de Jujuy y Enriquez Cumbia de barrio Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es como lo que te conozco y ya pongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo de perderte si me da favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no podré te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego tenerte, me arriesgué con la verdad Te acaricé y al final de mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Y el que no levanta la mano Es el más cornudo del barrio Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Dio, te da, te da, te da Hasta abajo, tío, 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 tío. Dale agarrarla, perrearla, dale chamuyala a tu casa, llévala, gato. Dale agarrarla, perrearla, dale chamuyala a tu casa, llévala, gato. Chica, chico, baila conmigo. Dale perdiome, dale perdiome,ствие perda. Dale perdiome, dale perdiome. Sólo del capítulo. Tío, tío, tío. Tereo teo teo Tereo teo 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 Tereo teo 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 He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo del ciruca y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se rodean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Zabalé, zabalé, la culpa es de este pueblo Zabalero, zabalé, zabalé Que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy zabalero Aéa, zabalero, zabalero Aéa, yo soy zabalero Aéa, zabalero, zabalero Aéa, yo soy zabalero Aéa, zabalero, zabalero Aéa, no soy zabalero Aéa, zabalero, zabalero Aéa, yo soy zabalero Aéa, zabalero, zabalero Aéa, zabalero Aéa, zabalero Gracias.